Este sábado a las 9 de la noche, la viejoteca tendrá Aroma de Mujer con Taonas Orquesta. Música, estrenos, historias, recuerdos con la orquesta más linda de Colombia, Taonas Orquesta. Ah, es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente. ¿Cuánto los espero el sábado a las 9 de la noche? ¡Carajo!